Pichinche Universal, generando noticias. 12, 1912. Bueno, se me fue la fecha. Pero bueno, es un dato histórico, es un apellido histórico inclusive. Vamos a conversar con Jacqueline y conjuntamente con Jacqueline y con Gisela Chalá, vicealcaldesa de Quito. Claro, la mujer afro está ya participando en la política y una muestra de aquello es este logro importantísimo que se alcanzó en el cabildo capitalino, a pesar de que no fue electa como debía haber sido, pues, debía haber sido electa primera vicealcaldesa. Pero apareció por ahí una jueza que considera ella que solo en la ciudad de Quito las mujeres son diferentes, así supongo yo, porque en otras ciudades las mujeres son otra cosa y aquí no. Buenos días, ¿cómo estás, Gisela? Muy buenos días, qué gusto estar aquí, indignada con lo que acabo de escuchar. Bueno, queridos radioescuchas de Pichincha Universal, a no dejarnos engañar es del llamado. Antes, cuando habíamos aceptado la invitación de estar aquí, otros eran estos temas los que nos convocaban, pero como parte de esa ciudadanía, porque el hecho que estemos hoy en estas designaciones como autoridades de la ciudad no quiere decir que ahora seamos parte de otro grupo y que no sigamos siendo parte de esa ciudadanía, a la cual con esas medidas económicas neoliberales nos vemos completamente afectados. Y después de haber escuchado cómo, no solo que se interrumpe la programación, con una cadena radial que ya la habíamos venido escuchando de manera permanente, ¿no? Pedacitos, pedacitos, pero hoy se juntaron. Y sí es muy complejo cómo tratan de engañar al pueblo ecuatoriano con una serie de frases escritas donde dice que no hay que perder la esperanza, que todo está bien. Eso sin duda a una persona, a todo el mundo tiene el derecho a indignarse escuchando estas situaciones, más cuando las medidas son completamente distintas. Y aquí habrá que pensar para quiénes están tomando esas medidas, o sea, para quiénes están dando esa esperanza, quizá, ¿no? Porque a lo mejor si hay un sector de la población que se vea beneficiada con estas medidas económicas. Es evidente que hay un sector beneficiado, son los empresarios, son los comerciantes, son los exportadores, son los importadores a los que está beneficiando el presidente de la República, Lenín Moreno. Pide comprensión, pero ¿acaso nos comprenderán a nosotros? Nosotros también les vamos a pedir comprensión cuando, como parte del pueblo, salgamos y podamos pronunciarnos con respecto a estas medidas económicas. A mí dice definitivamente un gobierno que tiene este sentir de administrar lo público, no puede pedirte comprensión. Bueno, nosotros necesitamos respuestas. Respuestas. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué está haciéndose? Y cómo la gente, con unas medidas económicas en las que tú dices, vamos a necesitar que nos comprendan porque antes se despilfarrado y ahora, no, tú estás ahí en la administración pública y tienes que dar respuesta a todos aquellos ciudadanos que somos parte de este país. Entonces, sí nos interesa muchísimo que desde los gobiernos no se tome como que estuviéramos hablando entre amigos. Ahí tienen una responsabilidad clarísima y que tiene que ver directamente también con su mandato y que nuestra Constitución lo dice, ¿no? Si tú no cumples con el mandato al que ha sido propuesto, habría una revocatoria. Que esas sí son cosas constitucionales, esas sí son cosas que todas nos hemos acordado y que tiene que ver con nuestra Carta Magna también y todo lo que tiene que ver con la ley de democracia en nuestro país. En ese aspecto, ¿cómo y cómo se trabajará desde estos gobiernos locales frente a estas medidas? ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué haremos los quiteños junto con nuestra vicealcaldesa? ¿Qué proponemos? Porque detrás de eso hay personas. Bueno, ¿qué proponemos? Desde siempre nuestras luchas sociales han sido luchar contra el neoliberalismo y aquellas vecinas que nos están escuchando, a veces el neoliberalismo se escuchaba como tan lejano, ¿no? Y no habíamos sabido qué era. Es esto, señores, es esto, señoras, lo que está pasando es estas medidas que favorecen a un determinado grupo de la población ecuatoriana, pero para nosotros la lucha contra el neoliberalismo, es decir, que favorecen a un determinado sector que históricamente ha sido privilegiado, es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo? Desde la política pública nosotros estamos convencidos de que la redistribución de la riqueza, de los recursos, debe ser no una opción, sino una obligación como parte de no solo los gobiernos locales, sino de todos los gobiernos, que es lo que me permito decir, ¿por qué no subieron el IVA? ¿Por qué no subieron el IVA? No es porque quisieron decir que fueron malintencionados, malinterpretados, porque esos cálculos políticos sí los hicieron, y ellos se dieron cuenta del costo político altísimo. Sin embargo, ciudadanía sí consta dentro de la carta firmada con el Fondo Monetario Internacional, así que quizá no nos sorprenda que lo que hicieron es postergarlo. Eso por primera. Cuando se habla, ¿a quién estamos perjudicando? Porque las personas dirán, liberaron los precios de los combustibles, pero como yo no tengo carro, entonces a mí no me va a afectar. No es así, porque liberaron los precios de la gasolina extra, del diésel, y quiénes usan, es el transporte público que usamos la mayoría de los ciudadanos. Entonces, ¿y qué es lo que va a significar? Esa eliminación de los subsidios. Se incrementan los costos de los pasajes, los fletes, los productos, y acaso eso no nos va a afectar a los sectores más empobrecidos. No es lo mismo pobreza que empobrecimiento. Se destina el dinero que tanto necesitamos nosotros para salir adelante. Más de 1.300 millones, quizás esa sea una cifra que está un poco matizada. Más de 1.300 millones para pagar una deuda. Y no solo eso. ¿Qué pasa con la producción nacional? Se liberan los impuestos para que haya importaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Creo que mi deber, como vicealcaldesa de la ciudad, es desmantelar esa información o visibilizar lo que realmente está sucediendo, para que la ciudadanía tome decisiones, para que la ciudadanía conozca y no se deje llevar de cuentos. Creo que eso en primera instancia, porque a partir de ahí, mi lucha contra el neoliberalismo no viene de hoy. Viene desde siempre, porque pertenecemos a esos sectores históricamente invisibilizados, como pueblos y nacionalidades, como mujeres de sectores populares. Entonces, no me puedo cruzar de brazos. Y continúo. ¿Cuándo se va a reinvertir? ¿Cuándo se va a redistribuir esa riqueza? Con estas medidas, evidentemente no. Se aumenta el déficit en la balanza comercial de lo no petrolero. Nosotros tenemos una economía dolarizada. ¿Qué va a pasar con eso? Va a ser una bomba de tiempo. Pero, ¿qué es lo que dicen? Tranquilos, que van a poder comprar teléfonos, tablets, computadoras. Pero no van a tener que comer. Imagínense ustedes. Y yo no quiero ser sensacionalista. Y estaba escuchando, que dice que las personas que hacemos política, vamos a hacer cálculos con esto. Nada se trata de cálculos. Se trata de que la ciudadanía despierte para ver qué es lo que nos están, cómo están tomándose estas decisiones. En algún momento se hablaba de la traición de este gobierno. Es a esto lo que nos referíamos. No es la traición a una persona, sino a un proyecto político donde la mayoría de la población era quien al fin tenía sus derechos, como garantiza la Constitución. Y por último, y no menos grave, porque hay una serie de cosas. Esas reformas laborales. ¿A quién le van a afectar? ¿Comprensión para qué? ¿Comprensión para qué? Para que entendamos de que definitivamente, sí, las brechas sociales se van a hacer mucho más grandes que la posibilidad de pensar en una sociedad justa, la que repitieron tantas veces en la cadena, va a ser cada día más imposible, pero eso bajo la percepción desde el gobierno. Porque no se olviden que nosotros tenemos el poder popular. Y estas reformas, estas reformas que quieren dibujar, perdón, quieren aparentar que va a significar un ahorro, cuando dicen que con, sin un poquito ni de pena, dicen, hemos disminuido el Estado con 23 mil funcionarios. No son 23 mil familias. Y además no son solo 23 mil, son muchos más. Son muchos más, sin duda. Y de los sectores más vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que significa? Y ahí quería llegar porque venía, cuando disminuyen a los empleados, a los servidores públicos, que es lo que sucede con las personas que hacen otros trabajos, como las trabajadoras domésticas. ¿Van a tener, van a seguir teniendo su trabajito? No, el sector, el sector del transporte público, el denominado, los taxis, van a seguir teniendo los funcionarios del sector público para pagarse su taxi. Y cuando se habla de la disminución, como lo ponen de manera tan brillante, 15 días de vacaciones y lo escuchaba, y el Ecuador no es vago y 15 días van a poder trabajar, significa el desconocimiento de que existen derechos. Claro, que no pueden ser regresivos. No pueden ser regresivos, por el contrario, deben ser progresivos, pero eso es ilegal. Y también, ¿qué es lo que hicieron? No todo pusieron por medio de ley, ¿no? Por medio de decretos. Entonces, esa serie de cosas, queridos radioscuchas, queridos ciudadanos, mis vecinos y vecinas, no podemos pasar por alto. ¿Qué significa? Hacer desmantelar lo público. ¿Y a quiénes nos beneficia lo público? La pública nos beneficia a la mayoría de los ecuatorianos. ¿Y lo privado, para quién? Lo privado, sin duda, será mucho más eficiente y tendrá mejor calidad, quizá, desde esa percepción de que lo privado resuelve todo. Pero, ¿quién va a poder acceder? Los que tienen dinero, los que van a poder pagar. Y en eso, sé que hoy estábamos hablando del tema afroecuatoriano, al cual represento con mucho orgullo y con mucha dignidad, pero es el llamado también. Tenemos un mes que conmemora nuestra presencia, que incide, y este también es algo que a nosotros nos está afectando, que nos va a afectar. Veníamos a hablar de construir ciudades sostenibles, cómo vamos a involucrarnos en el ejercicio de la ciudad, pero nos encontramos con esto y no podemos ser cómplices con nuestro silencio. Así que a nuestro querido pueblo ecuatoriano, pero el pueblo afroecuatoriano también, por lo que estábamos tratando hoy, que se está conmemorando el mes de la afroecuatorianidad, la invitación es analizar estas medidas económicas y a buscar alternativas, no a resignarnos, sino más bien a buscar cómo ese cimarronaje del cual nosotros siempre hablamos, cómo esas estrategias de dignidad de un pueblo que ha sabido, en primera instancia, sobrevivir a la esclavización, a la discriminación, al racismo estructural, al racismo institucional, cómo hemos sobrevivido a enfrentarnos a estas medidas que no solo están matando nuestra esperanza, sino que esos anhelos de justicia social con los cuales nosotros nos hemos involucrado. Por eso me involucré en la política, para poder ser parte de esa construcción de la justicia social. Con estas situaciones del neoliberalismo, el capitalismo en sus formas más crueles, se están plasmando en pleno siglo XXI. Ahora, el gobierno insiste en utilizar el término liberalización del precio de los combustibles, eso es una falacia, es una farsa. Señor, usted lo que hizo es eliminar los subsidios a la gasolina y al diésel, y a la eco también. Eso es lo que hizo, no liberalizar, es el terminajo con el cual se nos pretende engañar, eso no es así. La secuela, Gisela, ustedes ya estaban discutiendo en el cabildo el incremento de precio de los pasajes. Los choferes ya no le van a aceptar 65 centavos, ya le van a pedir 50, 75, porque es obvio. El diésel ha subido al doble, al doble. Así no más de sencillo el tema. ¿Cómo van a enfrentar el tema? Que se viene, que se viene, y le toca asumir al cabildo. Nos toca asumir, y cuando estábamos hablando de la construcción de un sistema integral de movilidad, pensar en un momento de lo que está debatiendo en otras ciudades del mundo, cómo el sistema integral de movilidad va a permitir el encuentro, que la movilidad no sea concebida desde el auto, desde el transporte en sí, sino cómo genera cercanías a los servicios. Cuando estábamos debatiendo cómo somos parte de esas ciudades sostenibles, el sistema integral de recaudo, la calidez, la calidad del servicio, nos encontramos con esto que, sin duda, no justifica, pero se van a ver en una necesidad de plantear otras cosas. Sin embargo, volvemos a la parte importante. Cuando hablan de es momento de quitarse las ideologías, suelen decir de manera permanente, y yo les digo que no me voy a sacar la ideología, porque esa ideología me va a permitir, y nos va a permitir a todos, saber para quién estamos legislando, para quiénes estamos gobernando, y sin duda será para la mayoría de la gente. Más del 70% de personas en Quito nos movilizamos en transporte público, y ahora con la medida de hoy nos circula, se ha incrementado mucho más. Entonces, ¿para quiénes vamos a tomar estas decisiones en el tema tarifas? Sin duda va a ser para la mayoría de los quiteños, y eso no hay dónde perderse. Entonces, estamos viendo cómo mucha gente nos quiso invisibilizar cuando hablábamos de la firma de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional, cuando hablábamos de precarización laboral, cuando hablábamos de crisis, cuando hablábamos, siempre dijeron que eran politiquerías, pero ahora que estamos viendo que no fue así, es momento de seguir pensando cómo vamos a asumir con total responsabilidad para la mayoría de quiteños, porque ya no solo las tarifas, cómo va a ser la canasta básica, cómo se va a acceder a la educación, una serie de situaciones que sin duda nos va a llamar a la reflexión, pero nuevamente, no nos resignemos, busquemos alternativas, pero que no sean para acomodarnos a lo que nos quieren imponer. ¿Cuánto estaban proponiendo los transportistas? ¿35 centavos? 35 centavos. ¿Y ahora qué cree? No, es que hay que basarnos en la nueva coyuntura. 35 centavos estaban planteando, pese a que el estudio daba otras cifras. Otras cifras, un poco más elevadas, ¿no? Otras, el estudio en primera instancia es del 2015, entonces esas cifras daban otros cálculos, se hablaba de primero 30 centavos, recordarán ustedes, después de 38 centavos, después de 35, sin embargo, lo que les podemos contar, y ese sí fue un llamado de atención, es que cómo se estaban haciendo estos anuncios sin que haya pasado por la Comisión de Movilidad, sin tener un informe favorable, es decir, había que respetar el procedimiento parlamentario, la Comisión de Movilidad tenía que haberla debatido, dar un informe favorable para que pase a consejo, consejo no ha conocido, estas cifras nos conocemos al igual que todos ustedes por medios de comunicación, no las hemos tenido de manera oficial, decir que hay un estudio, que hay un proyecto en nuestros despachos, los cuales hayamos analizado, no existe, sin embargo, siempre creemos y que es muy sano debatir al respecto, y por eso que la ciudadanía debía pronunciarse, siendo que ellos son los usuarios, no los beneficiarios, sino los usuarios, quienes debíamos decir, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, se habla de que para justificar este incremento de la tarifa, se hablaba de que se iban a hacer estos contratos, que van a dar como un orden en el servicio, estos contratos son con las operadoras, donde se establecían una serie de parámetros, sin embargo, esos parámetros tampoco los hemos revisado, pero estamos conscientes que la participación ciudadana debe ser fundamental, y debemos socializar con la, esto debe ser debates en los barrios, en las asambleas, no son temas aislados, no son temas solo para decidir, desde las autoridades, sino más bien, quiénes vamos a ser los usuarios, debemos pronunciarnos, estamos de acuerdo en esos parámetros, cómo creemos que se debe perfeccionar, estamos de acuerdo con esas tarifas, esa es una serie de aristas que se deben tomar en cuenta en el momento de debatir. Y plenamente que se deben rever, con esta coyuntura ya todos esos estudios quedarían en nada, sin embargo, completamente de acuerdo de que todas estas políticas tienen que ser trabajadas junto con los barrios, junto con los ciudadanos y ciudadanas. Para terminar, pienso, así estamos llegando ya a la parte final. Sí, nos falta un minutito, nada más. Gisela, viene siendo esa representación para nosotros muy importante, lo hemos dicho, para nosotros como mujeres afroquiteñas, en esa construcción de un quito distinto, ¿cómo nos vamos a organizar nosotras? A ver, ¿cómo nos vamos a organizar nosotras? Bueno, ustedes saben que mi compromiso para con las mujeres afroecuatorianas, para con el pueblo afroecuatoriano, viene desde que nací. O sea, quien tenemos la bendición de nacer con esta pigmentación, con esta melanina, pero por sobre todo, con esta alma rebelde, nos juntamos, nos organizamos, nosotros desde el cabildo, desde la designación temporal que tenemos, como si cuando digo temporal es que solo estamos momentáneos, estos no son espacios de peregrinizar el poder, sino más bien usar este, entre comillas, poder para tomar decisiones a favor de todos los quiteñas y quiteñas. Cuando me hablan de pueblo afroecuatoriano y de mujeres, de manera especial, hay muchos temas que nosotros debemos seguirlos tratando, y no para crear islas, no estamos hablando de que las mujeres van a ser enemigas de los hombres, no, estamos hablando de un feminismo que integra, que junta, que crea compañeros en estas luchas, de la lucha contra las violencias, las violencias simbólicas, política, que sí que la he vivido, las violencias intrafamiliar, o sea, tenemos datos muy importantes que se evidencian que más mueren las personas, las mujeres por femicidio que por esta inseguridad de la que tanto se habla, pero nos gusta, el tiempo nos ha quedado cortos, les agradezco muchísimo reiterar este compromiso como mujer, como mujer afroecuatoriana, a nuestro querido pueblo que este mes no sea de celebraciones, sino de conmemoraciones de incidencia política, porque estamos más vivos, más dignos y más fuertes que nunca. Y eso hay que saludar sin lugar a dudas a todos nuestros compatriotas. Pichincho Universal, aquí se escuchan bien las noticias.